Dice Andes por aquí, Frank recibirá un rework en la próxima actualización, rework, que no es un cambio de balance de te buff o tal, no, un rework a Frank, importante Esto fue mencionado por el mismo Frank, líder de Brawl Stars, en el evento de Showdown in Starfield Si nos vamos a Showdown in Starfield es esto, ¿vale? Esto fue un evento en Corea, donde, bueno, hicieron un evento presencial y tal, ¿no? Vale, veis ahí un Crow BC, no sé si sabéis que la capa tiene como el símbolo de BC, espectacular, cuando me lo dijeron Lola, Buzz, he visto hasta aquí, cuando vi el Edgar dije, vale, un Edgar tamaño de, ¿sabes? Tu primito main Edgar cuando se cabrea porque no le dejas jugar Brawl Stars, literal, Spike, está muy bien ambientado, un montón de asientos, supongo que serán esos Ahí está Fang, globos de, de cubos de fuerza, Showdown in Starfield, el Dynamite por el fondo Y se ve bastante conseguido, ¿no? O sea, se ve bastante, bastante guapo, eh, para hacerlo, para hacerlo así, ¿eh? Hoy ocurre el evento Showdown in Starfield, un evento presencial de Brawl Stars en Corea del Sur Es posible que se le hagan pregunta al equipo del juego así como manteniendo informado en tal caso Y ahí está lo de la pregunta de antes de lo de Frank y si va a recibir un reward, ¿no? Otra noticia así rápida que dice Ander Dentro de poco, Brawl Stars hará otra colaboración divertida según Frank Tigan sus apuestas Eso de colaboración divertida, entre comillas, a mí no me gusta ¿La del Godzilla ha estado guapa? Sí Pero ha sido muy pesada Ha sido muy pesada O sea, el tener que borrar o quitar la... O sea, borrar partes de mis vídeos porque me saltaba el copy con la música de Godzilla Ha sido un poquito coñazo, la verdad El que tengas que jugar mutaciones y que diesen copas y las perdías también En parte he ganado más copas que he perdido Pero no sé, ha habido muchos bugs también No me ha convencido del todo, ¿eh? No me ha convencido del todo Pero bueno, a ver qué colaboración puede ser Si es Starfield A ver, no sé lo que es Starfield exactamente, la colaboración Pero A lo mejor Puede ser algo relacionado con El espacio Y sale aquí Star Trek o algo Te imaginas Te imaginas Encima tú te quitan los huevos y te quitan todo Es decir, no te dan un equivalente A, ¿no? Yo que sé, dime Vale, me has quitado las mutaciones Contra, dame una compensación por quitarme las Un evento presencial, ¿no? Es decir, un evento presencial Un evento temporal, ¿no? Si me da Dame 50 de oro por cada mutación ¿Qué me haya salido? 20 de oro Entonces a lo mejor hay Gasto más dinero, gasto gemas para pillarme huevos Por ejemplo ¿Qué? Pero bueno A ver qué se puede venir A ver qué se puede venir Sí que es que se puede venir a luz Gracias.